Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 48 de Pokémon Cristal Núcleo, donde intentaremos conseguir la medalla Pantano y llegar a Isla Canela. Para ello vamos a entrar en el gimnasio e intentar llegar por estos paneles teletransportadores a donde está Sabrina, la líder de este gimnasio. ¡Lo veo claramente! ¡Puedo ver lo que encierra tu alma! Primer combate contra Mentalista Dora, que envía Slowpoke. Con Pisotón debería ser suficiente para acabar con estos Pokémon. Incluso si saca un Slowpoke no sé si sería suficiente, Pisotón. Ahora lo comprobamos, pero por la diferencia de nivel debería serlo. Pisotón. Pues no, no lo ha sido. Pero con ese Pisotón acabamos con el Slowpoke. Vencemos a la Mentalista Dora, que ha perdido a pesar de poder leer los pensamientos. Y llegamos a donde está Sabrina. Opción. Animaciones de batalla. Y vamos a luchar contra ella. Sabía que vendrías. Hace tres años tuve una visión de tu llegada. Tú lo que quieres es mi medalla. No me gusta luchar, pero mi deber como líder es conceder medallas a todo aquel que se las merezca. Como eso es lo que quieres, mira mis poderes psíquicos. Pues vamos a luchar por la sexta medalla de canto. La decimocuarta de este juego. Sabrina quiere luchar y envía a Espeon. Nivel 46. Golpecabeza. Golpecabeza. Vamos a ver cuánto daño le hace. Bien, falla un ataque para bajar la precisión y rematamos a Espeon con Pisotón. Sencillo el primer Pokémon. Mister Mine. Vamos a seguir con Stunler. Pisotón. Esto es un crítico. Ah, no. Pues... Perfecto. Acabamos con ese Mister Mine. Y último Pokémon es Alakazan. Golpecabeza. Es más rápido. Vamos a ver cuánto le quitamos ahora que se ha subido o ha subido la defensa. Bueno. Debería aguantar Stunler el Psíquico. Dormimos a ese Alakazan. Golpecabeza. Y acabamos con el Alakazan. Vencemos a Sabrina. Tu poder supera con Crece es lo que me esperaba. Quizás no se pueda predecir del todo lo que nos espera en el futuro. Vale, tú ganas. Te has ganado la medalla Pantano. Obtenemos la medalla Pantano. La medalla Pantano muestra tus poderes ocultos. Aunque no supe predecir tu poder con exactitud, sabía que valías mucho. Llegarás a ser lo que te propongas. Y nos marchamos de este gimnasio. Si no me pierdo. Vamos a ver. El rey del Karate es el maestro del Dojo Karate. Acaba de ser machacado por Sabrina. Lo mejor es que... No me acuerdo de... El camino. Voy a ver si puedo utilizar... Si tengo... No tengo... Cuerdas... Huida. Uno de estos... Debería de ser la salida. Debería, pero... Debería, pero... Ya está. Vamos al centro Pokémon para restaurar la salud del equipo. Y... Dirección Isla Canela. Restauramos la salud del equipo. Que ya está en plena forma. Y... Aísla Canela. Vamos con... Voy a desactivar las animaciones de batalla... Antes de este combate... Si gano tienes que ayudarme con la loción solar. La nadadora Nerea quiere luchar... Y envía a Sil. Nivel 28. Nivel 28. Pisotón. Otro sil. Otro pisotón. Y... Y nivel 52 para Stalder. Tercer sil. De esta entrenadora... Pisotón. Y el último Pokémon es... Un Dewon. Pisotón Y Dewon debilitado Vencemos a Lanadora Nerea Y vamos a continuar Primero usando un Super Repel o un Max Repel Y quiero llegar a Isla Canela A la cual ya hemos llegado Isla Canela, la abrasadora Isla del Ardiente Deseo ¿Quién eres tú? Es evidente que entrenas Pokémon Me llamo Azul Y una vez fui campe... Oh, pero solo durante poco tiempo El entrometido de rojo me ganó Pero, ¿qué más da? ¿Y tú quién eres? ¿Has venido a desafiarme? Lo siento, pero no Ahora no tengo ganas de luchar Echa un vistazo a tu alrededor Un volcán entra en erupción Y una ciudad entera desaparece En Pokémon se puede ganar O perder Pero si se tuercen las cosas Se puede perder enseguida Así son las cosas Sin embargo Sigo siendo entrenador Y encontrarme con un rival fuerte Me anima a luchar Si quieres luchar contra mí Ven al gimnasio de la ciudad verde Y aceptaré tu desafío Aquí hay una nota El gimnasio de Isla Canela Se ha trasladado a Islas Espuma Blaine Pues tendremos que ir a Islas Espuma El volcán hizo erupción hace un año Parece que Blaine del gimnasio de Isla Canela Vive solo en la cueva de Islas Espuma Pero antes de ir a Islas Espuma Vamos a vencer A los entrenadores que quedan En la ruta 21 Tierra a la vista Sigamos adelante El nadador Sergio quiere luchar Y envía a Quagsire Al nivel 29 Vamos a seguir con Pisotón Y Quagsire debilitado Siguiente Pokémon es Optillery Pisotón Y el último Pokémon es Un Quagsire de nuevo Pero a nivel 32 Pisotón Pisotón Quagsire vencido Y otro entrenador derrotado Estoy aburrido de pescar Luchemos El pescador Arnor Quiere luchar Solo tiene un Pokémon Y es Centacruel A nivel 34 Espero que Pisotón Acabe con él O al menos le haga retroceder Más que nada Por no recibir Un ataque veneno Y que pueda envenenar A Stanley Lo ha hecho de un golpe Y vamos a comprobar Si en esta ruta Queda algún entrenador O entrenadora Aquí no hay nada No, parecía sospechoso Pero no hay Ningún objeto Oculto A esta entrenadora Ya la hemos vencido Al pescador También Por este lado Hemos vencido A este entrenador Y No hay ningún entrenador Más en la ruta 21 Vamos A continuar Se agota El repelente Aparece un Tentacruel Vamos A continuar Primero Con el repelente Y Ahora por la ruta 20 Que tampoco es que Parece Que haya Muchos Entrenadores Tampoco hay nada Supongo que es imposible Ir nadando Hasta Yoto El nadador Camerón Quiere luchar Y envía Marril Pisotón Y ese Marril Debilitado Vencemos Vencemos al nadador Camerón Y continuamos Por esta ruta Donde no hay nadie Más Que pone en este letrero Gris Gris Del gimnasio De Isla Canela Blame Vamos A luchar Contra Blame Blame Gua Mi gimnasio De Isla Canela Se ha quemado El volcán Nos ha dejado Sin casa A mis Pokémon Comefuego Y a mí Gua Pero sigo haciendo Mi trabajo De líder De gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré una medalla Espero que tengas Antiquemar No Tengo curas totales Que para el caso Es lo mismo El líder Blame Quiere luchar Y envía A Macargo Nivel 45 Pisotón Voy a dormirle Y Feraligator Porque En los ataques De Stanley No le hacen Mucho daño Puesto que es Rocafuego Vamos Con Surf De Feraligator Y debería Caer Debilitado Ahí está El crítico Creo que ha dado Igual Me acargo Debilitado Y que más Tienes Blame Magmar No voy a cambiar De Pokémon Y Sur Debería ser suficiente Para Los Pokémon Que tenga Magmar Debilitado Y finalmente Rápidas Surf Y El último Pokémon De Blame Cae Debilitado Que ha Perdido Increíble Me consumí Has ganado La medalla Volcán Obtenemos La medalla Volcán Y esa persona Que hay ahí Antes no estaba Esta vez He perdido Pero la próxima Vez Te ganaré Cuando reconstruya Mi gimnasio De Isla Canela Tendremos La revancha Tú no estabas Antes aquí Vaya ¿Eh? ¿Ya ha acabado? Lo siento El gimnasio De Isla Canela Ya no existe Y no sabía Dónde Encontrarte Pero eres fuerte Hasta sin mis consejos Sabía que ganarías Y si entramos Sigue aquí Sí Pues Vamos a por La última medalla De la región De Canto Vamos a Ciudad Verde Restauramos La salud Del equipo Y vamos a luchar Contra Azul Vamos a poner a Graveler En la primera posición Y vamos Al gimnasio De Ciudad Verde Que ya se puede Acceder Líder Gimnasio Pokémon De Ciudad Verde El resto del texto Es ilegible ¿Vas a enfrentarte Al líder? Buena suerte La vas a necesitar Hola ¿Qué tal te va? Parece Que estás de suerte El líder Del gimnasio Luchó Contra el campeón Hace 3 años Es un tipo duro Debes esforzarte Al máximo Pues Solo está El líder Así que Vamos Allá Hola Al fin Llegaste En Isla Canela No estaba No estaba A punto Pero ahora Estoy listo Para luchar ¿Me estás contando Que superaste Los gimnasios De Yoto? Vaya Pues los gimnasios De Yoto Deben ser patéticos Pero bueno No te preocupes Sabremos si vales O no En un momento Luchemos ahora ¿Vale? Pues Lucha por La última medalla De Canto El líder azul Quiere luchar Y envía Y envía Pidgeot A nivel 56 Lanzarrocas Ataque Ala No me hace Nada Y lanzarrocas Aciertan El Pidgeot Es muy Efectivo Y fuerza Debería Servir Para acabar Con él No quiero Arriesgarme A Que otro Lanzarrocas Y fallara O hacer otro Lanzarrocas Y que pueda fallar Nivel 53 No le da Para Alcanzar El nivel 54 Y Exegutor Que Va aumentando El nivel De sus Pokémon Vuelo Usa Drenadoras Fallan Acertamos Con el Vuelo Bomba Huevo Y Ataque Ala Debería Acabar Con Exegutor Si no Usa Cosas Raras Como Un Restaurar Todo De hecho Creo que Es el Primer Líder En Toda La Serie Que Usa Un Objeto Para Restaurar La Salud De Su Pokémon O De Uno De Sus Pokémon Nivel 54 Para Acrobat Alakazan Nivel 54 Tiene Menos Nivel Pensaba Que iban A seguir Psíquico Vamos A ver Cuanto Daño Me Hace A Stanley Vamos A ver Que Pokémon Es Más Rápido Velocidad 114 Velocidad 134 Estos Pokémon No Pueden Salir 99 124 176 Y 74 Confiemos En que Feralgate Sea Más Rápido Que Alakazan Psíquico Bueno Aguanta Otro Psíquico Si no Es Crítico Y Ya Sabemos Que No Es Más Rápido Mordisco Y Voy A 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 ver Si Hago Más Daño Con Surf Puesto Que Tengo Agua Mística El Estaz A Favor Y Acabo Con Ese Alakazan Le Quedan Tres Pokémon El Siguiente Es Yara Dos Nivel Nivel 58 Nivel 58 Menos mal que le he congelado Lo que pasa que No No puedo utilizar a Stanley porque está demasiado dañado Y lo descongela Rayo confuso Danza lluvia Se Podía Golpear Algún turno Y no falla la hidrobomba Prova 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 Tengo que sacar a Feraligator Menos mal que se golpea un turno Y vamos a aprovechar que ha puesto El clima para hacer más daño con Surf Otro golpe Y acabamos con él Dime que lo aguantas Vale Aguanta Feraligator Ese hiper rayo Y Surf Debería acabar con él Ya está Y ahora dos Fuera Y Le quedan dos Pokémon Raydon Debería caer de Surf Porque estamos al mismo nivel Ahí está Y el último Pokémon que le queda es Arcanine Vamos con Graveler Terremoto Y de dos terremotos Este Arcanine Debería caer O de uno De uno Perfecto Perfecto Nivel 54 Para Graveler Y derrotamos A Azul ¿Qué? ¿Cómo diablos he perdido? Está bien Toma Aquí tienes la medalla Tierra Obtenemos la medalla Tierra De acuerdo Me he equivocado Tenías razón No me engañabas Pero algún día Te derrotaré No lo olvides Se agotará El efecto Del repelente Pero He conseguido Ganar Sin utilizar Como él Que ha usado Varios Restauratodos Yo dejo este episodio Por aquí Gracias por verlo Podéis darle like Si os ha gustado Favorito Si os ha encantado También podéis suscribiros Al canal Dejarme Preguntas Dudas Opiniones Suficientes En la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo episodio Adiós